Ustedes van a cantar la voz, ten más a hacer el ritmo que vamos a hacer, y ellos van a seguir. Ellos van a seguir un ritmo en la voz, ¿ah? Se lo canten, ¿eh? A la cuenta de flechas, uno, yo empiezo, empiezo a poner el ritmo y ustedes van a seguir, ¿ah? ¡Una esa película! ¡Una, Adri! Cuán hermoso es Jesús, fue su palabra, fue su amor, cuán hermoso es Jesús, fue su poder, fue su luz. Cuán hermoso es Jesús, fue su amor, cuándonos somos Jesús. Te dije que no toquen ahí. Sale bien, ¿eh? Yo creo que sale bien. No, 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 no. y claro, ustedes canten más alto ¿se acuerdan de la canción como era? a ver usted sola me gusta cantar Fuerzo 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 No estoy grabando bueno, vayan allá así salen de la grabación vayan allá, allá contra la guitarra contra la guitarra vayan allá, así salen de la grabación no, no, no sé, no sé Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Cuán hermoso es Jesús Es tu amor Es tu amor Cuán hermoso es Jesús Son sus palabras Es su amor Cuán hermoso es Jesús Son sus palabras Es su amor Cuán hermoso es Jesús Son sus palabras Es su amor Cuán hermoso es Jesús Cuán hermoso es Jesús Es su amor Cuán hermoso es Jesús Es su amor Cuán hermoso es Jesús Con hermoso es Jesús Es su amor Es su amor Es su amor Es su amor Cuán hermoso es Jesús Es su amor Es su amor Cuán hermoso es Jesús A ver, cantando, cantando esa canción. A ver, cantando, cantando.